Bajo la lluvia, bajo la lluvia, contigo quiero bailar Te sorprendí, doble F, let's go Vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar bajo la lluvia Vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar Vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar Ahora está nublado, ya viene el aguacero Vente a la calle mami, bailar contigo quiero Vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar Vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar La noche está caliente, se siente la humedad, mi cuerpo pide agua, me quiero refrescar Cruzando las miradas y chocando los cuerpos, sintiendo como lava la sangre en mis penas Vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar Vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar bajo la lluvia, vamos a bailar La noche está, que vive el merengue Bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo la lluvia, mira como que son Bajo la lluvia, bajo la lluvia Bajo la lluvia, bajo la lluvia Latinoamérica, baila merengue Vamos a bailar bajo la lluvia Vamos a bailar bajo la lluvia Jesús Santísimo, ¿pero qué hago hacer? ¡Gracias!